Una conductora murió al estrellar su vehículo contra un muro de concreto en la carretera nacional en Santiago. En el accidente reportado a la altura del kilómetro 244 en el cercado, trascendió que la mujer no portaba el cinturón de seguridad. Luego de estrellar su camioneta contra una piedra en el camillón central de la avenida Paseo de los Leones, un conductor huyó abandonando el vehículo en Monterrey. Tras el percance, varios carriles de la arteria quedaron obstruidos en el quinto sector de la colonia Cumbre Selit. Delincuentes aprovecharon el descuido de un trailero que descendió de su unidad en una tienda para despojarlo del vehículo en el municipio de General Terán. Después del robo reportado en la comunidad del rebaje, las autoridades hallaron el camión abandonado. Al tomar una curva aparentemente a exceso de velocidad, una conductora estrelló su auto compacto contra una luminaria, la cual derribó en el sector Valleoriente en Monterrey. La conductora fue trasladada a un hospital luego del accidente en la avenida Fundadores.